Me encantaría ser un silbador profesional, ahora soy bastante bueno, pero me gustaría ser aún mejor ganarme la vida haciendo eso. Cachirules, bienvenidos a un video nuevo de su canal, Crónicas desde la Cancha, y el día de hoy tenemos los pronósticos del repechaje, bravo, así es Cachirules, empieza el repechaje del torneo guardián en 2021, y el primer partido se va a jugar en el estadio TSM de Torreón, Coahuila, donde los guerreros del Santos, calificados en la posición número 5, van a recibir a los gallos del Querétaro, que calificaron de panzazo a esta instancia. Híjole, la verdad es un partido muy desequilibrado a mi punto de vista, pero, pues sí, yo me voy con los de casa, me voy con Santos, avanza a la siguiente ronda, ¡venga guerreros! ¡Venga! Así es Cachirules, bienvenidos a un video nuevo, esto se va a poner chido. Empezamos con el repechaje. ¡Venga! ¡Eso! Desde el territorio Santos modelo, la comarca lagunera, ¡qué bonito ha de ser allá! El primer partido sería el quinto lugar contra el doceavo, que es Santos contra Querétaro, un Querétaro que entró a hacer una reclasificación con el Rosario en la mano, casi casi, y un Santos que, pues, cerró bien el torneo. En este partido me inclino con los de casa, los tres, no, 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 los tres puntos, no. ¡Pasa Santos! ¡Venga Santos! ¡Eso! Así es Cachirules, y el segundo encuentro del repechaje va a ser entre la Fiera de León, número 6 de la General, recibiendo nada más y nada menos que a los Diablos del Toluca, número 11 de la General. Híjole, la verdad, son equipos con contrastes diferentes, León fue de menos a más durante el torneo, y Toruca fue viceversa, de más a menos. Yo creo que este partido, esta serie se la llevan los de casa, se la lleva León, así que voy con la Fiera. ¡Venga León! ¡Venga! Así es Cachirules, desde León, Guanajuato, León recibe a los Diablos Rojos del Toluca. Partido, al parecer, muy parejo, pero como dice mi hermano Fuxi, León viene de menos a más, y Toluca de más a menos. Un partido, a mi parecer, muy desequilibrado, ya que Toluca viene perdiendo en los últimos encuentros, este, híjole, me quedo por los de casa. ¡Venga León! ¡Venga! Y desde Guadalajara, desde el Estadio Jalisco, los Rojinegros del Atlas van a recibir a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Híjole, la verdad, una serie muy pareja, de pronóstico reservado, pero yo creo que en esta serie va a resaltar o va a salir, va a relucir, vaya la redundancia, la experiencia del Tuca y de los dirigidos por él. Así que el pronóstico para esta serie es Voy Tigres. ¡Venga Tigres! ¡Venga! Antes de decir mis pronósticos, quiero decirles y comentarles algo. ¿Qué? ¡Que se suscriban! ¡Eso! ¡Que le den like al video! ¡Venga! ¡Eso! ¡Que compartan! ¡A WIWI! ¡Eso! ¡Y que comenten! ¡Eso es todo! ¡Eso! Y sigamos en todas las redes sociales que estamos en Facebook, TikTok, Instagram, Twitter y en todas las plataformas de podcast. ¡Venga! ¡Venga! Ahora sí mi pronóstico, Fuxi. ¡Venga! ¡Venga! ¿Cuál era el partido? ¡Atlas Tigres! ¡Ah! ¡Desde Guadalajara! ¡Guadalajara! ¡Guadalajara! ¡Atlas! Como lo dice mi primo, Gustavo Atlas. Atlas recibe... ¿Qué me dijiste? ¡A los Tigres! ¡Ah! ¡A los Tigres! ¡Partidazo! Un partido muy parejo. A mi parecer el partido del repechaje va a ser el partido más complicado. Ya que Tigres sabemos el potencial, siempre entra a las liguillas rasguñando y hace buenas liguillas, hace buen juego y luego sale victorioso, sale campeón. Un Tigres que sabe jugar muy bien las liguillas, pero en excepción esta. Esta siento que el Tuca ya perdió su jerarquía, ya acabó la era del Tuca. Y Atlas de tanto tiempo sin ser campeón, no digo que va a ser campeón, pero le va a ganar a los Tigres. ¡Venga, rojinegros! ¡Venga! Y el último partido del repechaje es nada más y nada menos que entre los Tuzos del Pachuca y la Chivas Rayar del Guadalajara del Buse. Híjole, también un partido cerrado, un partido complicado para ambos equipos. En Guadalajara, bueno, ambos equipos cerraron bien el torneo, ellos fueron de menos a más. Yo creo que en este partido, por la localidad y por las estadísticas, como lo mencioné, a Guadalajara se le complica mucho jugar en el estadio de Dango. Y por eso me inclino por los Tuzos. ¡Venga, Pachuca! ¡Venga! Así es, Cacherules, desde la bella Airosa. Pachuca recibe a la Chivas Rayar del Guadalajara. Otro partidazo. Va a estar muy complicado este partido, ya que Chivas, pues la jerarquía, la grandeza de su equipo, tiene que salir avante en este partido, pero se enfrenta a unos Tuzos que están imparables en estos últimos partidos. Acaba de golear 5-1. ¡Híjole! Está muy, muy, muy parejo esta serie, pero me inclino por los tapatíos. ¡Venga, Chivas! ¡Buuu! Oye, Roger. ¿Qué pasó? ¿Qué crees? ¿Qué? Que ya tenemos ganador, más bien ganadores de los pronósticos del torneo regular. ¡Eso! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Entre dos cachibunes que estuvieron mandando sus quinielas constantemente. Y estos ganadores fueron el buen Divier Pot, que es Águila del Corazón, integrante de la Ritual del Caos de Cancún. ¡Y Graciela repite otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ganadora! ¡Otra vez, Foxy! ¡Otra vez, Foxy! ¡Ella es Puma! ¡Ya lo dijo en el video del torneo anterior! Así que ambos ganaron, en próximos videos estaremos presentando los obsequios que se van a llevar y se los estaremos enviando para que los reciban. ¡No puede ser! Y felicidades a ambos, gracias a todos los demás que participaron. Ahí vamos a tener otros regalitos que vamos a rifar entre todos los demás que estuvieron participando. Ya les haremos saber en los demás videos quienes se llevan algún premio de consolación. Gracias, Cachiguras, por estar con nosotros en este torneo. Recuerden que seguimos en la recta final del Torneo Guardianes 2020. Sigan mandando sus comentarios porque también va a haber regalitos para los que sigan mandando ahorita en la guirilla. Y nos vemos para el próximo video. ¡Venga! ¡Sacuna Kawama! ¡Sacuna Kawama! ¡Una forma de ser! ¡Sacuna Kawama! ¡Sacuna Kawama! ¡Sacuna Kawama! ¡Jajaja!